¿Neta? Sí, la verdad que sonamos genial con los chicos. Oye, es increíble lo que haces por los chicos. En serio, felicidades. Es que, ¿sabes? No lo hago solo por ellos. Lo hago también por mí, porque me hace sentir bien, me hace feliz. Y anoche nos quedamos hasta muy, muy tarde. Sí, sí. Y después llegó un oso y nos comió. Qué buena onda. Qué buena onda, ¿no? No me estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué? No, es que estás entre las nubes, estás ahí con la luna. No, perdón. Estoy muy distraída. ¿Qué me dijiste? No, que un oso nos comió, nada más. Y sí. Estás pensando en el festival, ¿no? Sí, día y noche pienso en el festival. Pero justo hoy no estoy pensando en eso, Mateo. Y siento una sensación muy rara. Como que algo malo está por pasar. Pero, ¿algo como qué? No sé, Mateo. Es que tuve un sueño muy feo. Soñé con el cuarto de Sharon y estaba Lili y... Bueno, fue una pesadilla. Y todo se empezaba a llenar de humo. Luna, fue una pesadilla. Ya está. Sí, pero fue una pesadilla horrible. Y siempre, siempre que sueño algo así, se vuelve realidad. Y yo no quiero que vuelva a pasar. ¿Qué? ¿Te imaginas si pasara? Ah, pero escúchame. Que haya pasado no significa que vuelva a suceder. Bueno, sí. Sí, eso sí, lo sé. Bueno, viste, el chico Fresa siempre tiene razón. No. Así me gustas. Me gusta verte sonreír. Y estamos juntos, no puede pasar nada malo, ¿ok? No sé. Y yo voy a estar siempre cerca para asegurarme de que estés contenta, feliz, y que no pase nada. Me voy a llevar. ¿En qué estás pensando? En muchas cosas, Mateo. Pero pienso mucho en lo que dijo Juliana. Que no tenemos que dejar de patinar así ni un segundo, ni un minuto, ni una hora, nada. Es que, ¿sabes? Yo estoy seguro que no dejas de hacerlo. Porque es como el amor. Como cuando estás enamorado. Aunque no estés todo el tiempo con la persona que amas, no dejas de sentirlo nunca. Sí, tienes razón. Viste que te había dicho hace unos minutos que siempre tengo razón. Ay, ya, por favor, no seas tan presumido, ¿sí? Ey, ¿de verdad estás bien? Sí. Solo que me gustaría que este momento dure para siempre. Detener el tiempo, como dijo Juliana. Fue mágico, Mateo. Que para mí siempre es mágico cuando estamos juntos. Eclipse. ¿Qué pasó? ¿Por qué decís eso? ¡Claro! La coreografía tiene que llamarse Eclipse. Eclipse.